Bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega de Didascalia, el proyecto de la Biblioteca Regional de Murcia que busca acercarnos a grandes obras teatrales y descubrir como espectadores más allá de lo que hay en cada representación, adentrándonos en los contextos de creación, comprendiendo cada época o descubriendo lo que nos depara la cartelera de nuestros días. En esta ocasión, ayúdennos a montar todos los bártulos al vehículo que nos vamos con Carmela Paulino, compañía de variedades, a representar por los pueblos de España y junto a estos emblemáticos personajes a conocer más no solo de la obra de José Santís Sinisterra, que es uno de los dramaturgos esenciales del teatro español del siglo XX, sino también a qué llamamos teatro de la memoria. Y como ellos, esta entrega de Didascalia es también muy metateatral y por eso nos encontramos nosotras mismas en el camerino de un teatro, así que podréis escuchar quizás un ruido de técnicos, pasos de actores y con esa música de fondo comenzamos. Pues vamos primero con un poquito de contexto. A partir de 1975, como estudia César Oliva en la última escena española, todo cambió, pues en esa fecha no solo moría Franco, sino muchas otras cosas en España, principalmente una forma de vida, unos hábitos, una manera de ser. El franquismo no solo había generado la escritura a partir de las coordenadas de la censura, entre las que aparecieron grandes nombres de la dramaturgia española del siglo XX, pensada en Antonio Buero Vallejo, en José Martín Recuerda, en Alfonso Sastre, por citar algunos ejemplos, sino que también había condicionado todo el campo teatral. Como estudia María Ángeles Rodríguez Alonso, la palabra había aprendido a callar lo que el cuerpo podía mostrar en escena para eludir a la censura, pero también había determinado una forma de creación que a la muerte del dictador ya no encontraba cabida sobre los escenarios. La sociedad, ansiosa de libertad, también buscaba nuevas formas escénicas. Pero a su vez, con el paso del tiempo y con perspectiva crítica, el teatro, pues como lo ocurrió a la sociedad, empieza a necesitar volver su mirada también a ese pasado, a la guerra civil, a la dictadura franquista, y comprender las heridas que no había anticratizado, los conflictos aún abiertos, los olvidos, los silencios impuestos, y afrontar el pasado a pesar del dolor, pues para comprender a la sociedad del presente. Así que, como afirmará José Sanchís Sinisterra, una de las voces paradigmáticas en este campo, por su carácter pionero y por el trabajo dedicado a ello, lo que comienzan a aparecer son obras que invocan o convocan al pasado, nos dice Sanchís, para hacerlo presente, para hablar del presente, para alterar el presente, para cambiarlo, es decir, para provocar el futuro. Wilfried Floet y Ana García Martínez, que son dos destacados investigadores en torno a la literatura y en particular al teatro de la memoria histórica española, remiten al propio Sinisterra como el primero en proponer la noción de teatro de la memoria, y hacer así referencia a un nuevo modelo dramático al que, además de otras características formales, plantean que es un teatro de la duda, que se hace preguntas sin dar soluciones totalitarias, pero a pesar de todo el escepticismo ideológico, del carácter lúdico, lo que manifiesta es un auténtico compromiso ético frente a la historia reciente. Hubo textos previos, por supuesto, a que se fueron desarrollando entre el 75 y 1987, pero aquí tenemos una fecha clave, porque es el estreno de Ay Carmela que ya inicia un nuevo modelo de tratamiento de la memoria sobre los escenarios. No solo es en sí misma una obra sumamente afamada, sino que abre un nuevo espacio de reflexión desde lo memorial. Carmela y Paulino, con su compañía de variedades, reconociendo España, atraviesan por error la línea que separa los dos bandos durante la guerra civil española, y se encuentran inesperadamente ante las tropas nacionales, que acaban de tomar Belchite, y se ven obligados a hacer una representación en honor de las tropas vencedoras, donde parodien la república y donde se burlan delante de los brigadistas internacionales que van a ser fusilados. Ante esto, Carmela se erige como un estandarte de dignidad humana. Al miedo de Paulino le vence la fuerza, la fortaleza de Carmela, que no soporta la idea de burlarse ante estos jóvenes brigadistas. Y acaba el espectáculo envuelta en una bandera republicana, por lo que será fusilada. Un personaje que se ha convertido en deleite de las más destacadas actrices desde su estreno. La obra se construye a partir de los flashbacks, de los recuerdos de Paulino, de los diálogos con una Carmela que vuelve de entre los muertos, con su gracia de siempre a contarnos las dichas y las desdichas de un cielo republicano. Pues a quien le vaya a gustar la obra, lo que recomendamos es la edición de Cátedra que firma en su prólogo Manuel Aznar, con todo un estudio crítico, donde además nos presenta al propio autor y a todo el contexto. Pero conozcamos un poco más a Sinisterra y a través de él el desarrollo de esta gran propuesta. José Sánchez Sinisterra nace en Valencia en 1940. No solo se ha dedicado a la escritura dramática y continúa haciéndolo, sino también a reflexionar sobre ella y ha entregado su vida al teatro. En 1977 crea por esto el Teatro Fronterizo, que es un colectivo escénico a través del cual investigar y crear. Él define con claridad los tres objetivos fundamentales de trabajo del Teatro Fronterizo, que es investigación de la frontera de la teatralidad, modificación de los mescalismos preceptivos del espectador y proceso de reducción, despojar de todos los elementos de teatralidad. Es decir, es una defensa que se proyecta como oposición al poder y a los códigos teatrales establecidos. Lo que busca es una nueva teatralidad alternativa al discurso escénico burgués, desde la convicción de que la teatralidad no es algo definitivamente establecido por los sistemas y códigos tradicionales, sino que él nos dice es dimensión humana de reconocimiento y autoconstrucción que cambia con el hombre, que precede, acompaña o sigue sus deseos de cambio. Y siguiendo con la obra, diremos que Ay Carmela es, en palabras de Manuel Aznar, elegía de una guerra civil en dos actos y un epílogo. Se convirtió desde la noche del 5 de noviembre de 1987, fecha de su estreno, en uno de los éxitos más rotundos tanto de crítica como de público. Ya en el programa de manos, Inisterra explicaba la intención que había tenido al escribir esta obra y dice que no es un texto de la guerra civil solo, sino una obra sobre el teatro bajo la guerra civil. Sobre el teatro, nos quedamos con eso. Como decíamos antes, la acción transcurre en marzo de 1978, en el momento en el que se ha tomado el chiste, palabras del dramaturgo, símbolo descarnado y real de la feroz contienda que destruyó y marcó varias generaciones españolas. Por lo tanto, como vemos, hay una gran verosimilitud en la rigurosidad del trabajo, en la realidad histórica, pero el propio dramaturgo nos recuerda que Ay Carmela trabaja desde la ficción. Por eso el mismo incide en que la acción no ocurrió en Belchite en marzo de 1938, no está basada en hechos reales, vaya, está protagonizada por dos personajes de ficción, los artistas de variedades, Paulino y Carmela, que para él son estos, y no la guerra, quienes se erigen en sustancia y voz de un acontecer dramático totalmente ficticio, soporte, perspectiva, imaginarios de la tragedia colectiva. Carmela, Paulino, que son dos artistas con escasas luces, mínima conciencia política, nos dice Aznar, aspiran a sobrevivir del oficio, a vivir, y entonces se ven obligados a realizar esta velada artística, patriótica y recreativa para celebrar la liberación de Belchite. El título de la obra, como ya imaginaréis, pues está tomado del estribillo de la famosa y popular canción del ejército republicano, El Paso del Ebro, y alude a aquella decisiva batalla. El personaje Amelio Giovannini de Ripamonte, que es un teniente italiano, fascista, que irónicamente va a encarnar el ejército nacional, será quien les invite a presentar esta velada con la que el ejército victorioso quiere festejar. Se va a hacer en el Teatro Goya de Belchite, e incluso el dramaturgo le da un poquito más de fuerza, porque también va a asistir el mismísimo Franco. A su vez, a través de la representación, otorgan una última gracia, una última cena, digamos, a esos pioneros republicanos, a esos brigadistas internacionales que habían venido y que al mes siguiente iban a fusilar. Y es este condicionante humano, la visión de esos jóvenes que van a ser fusilados, pues la clave del desenlace trágico de la obra. Vamos a leer un fragmentito de esta colación, de este texto, en la página. Carmela dice, la culpa dice, ¿sabe Dios quién la tiene? Feliciano, yo, tú, el tonto de Gustavete, la hostia consagrada, pero no, ellos no creo, pobre chico. Ponerse a cantar, sí, eso me dio no sé qué, porque claro, ¿qué iban a hacer? ¿Qué más les daba todo si a la mañana siguiente le iban a fusilar? La ocurrencia de traerlo a ver la función con cadena y todo. Y yo allí haciendo aquello con la bandera, ¡qué mala leche, el teniente! En lugar de darles la última cena y matarles como Dios manda, que los traen aquí, pobre hijo, a tragar quina. Y me estuvo dando no sé qué desde el principio. Darle ahí, tan serio. Pues todo el espacio escénico en el que se desarrolla esta obra es un teatro vacío, desolado, el mismo que ya había construido Sinistera en otras ocasiones como en Ñanque. Y será ahí porque es un homenaje al propio teatro, donde va a surgir la representación dentro de la representación. Hay un espacio que está construido solo a través de las palabras de los personajes que nos van a situar en Belchite, pero también en el Teatro Goya y en este espacio, en este pueblo de la geografía española y de todo el imaginario de la guerra civil. También en la construcción temporal hay un elemento muy interesante porque no se construye, como decíamos, de una forma cronológica, sino que se va yendo y viniendo con flashbacks, continuos presentes y pasados, desde la visión de Carmela, que ya está fallecida, a la mente atormentada y llena de remordimientos y de culpa de Paulino. Así que se van alternando los diálogos del presente, entre el vivo y la muerta, la rememoración del espectáculo de la velada y poquito a poco vamos descubriendo qué ocurrió hasta llegar al momento trágico en el que se llegó al final en el que Carmela entra en ese momento de dignidad y de decisión personal. Esta dualidad también va a afectar al público porque, claro, atención, somos el público real que asiste a la representación, estamos viendo a una y Carmela, pero también nos convertimos automáticamente en ese público ficticio que la noche de la velada está viendo, somos o militares franquistas o los militares de la brigada internacionales que estamos asistiendo a ver la representación. Un elemento muy interesante de la obra es que realmente se van viendo cachitos de esa velada de varietés que compone el espectáculo de Blanco Segundo. Entonces podemos escuchar un paso doble, ver un número de magia bastante vulgar, escuchar el dúo de Ascensión y Joaquín de la Zarzuela, la de Manos de Rosas. A que, por cierto, no sé si acordáis que en sección decimos también un día escala sobre Zarzuela, así que automáticamente os recomendamos que podáis verlo. O el diálogo final de la velada, el doctor Toquemetoda, que será el desencadenante de la tragedia, que está lleno de divertidas, austeridades, de las que Carmela se desprende hasta elegirse como la mítica imagen de la República con el pecho al despierto, ante los gritos de Paulino, porque se cubra. Así que, como veis, es una obra 100% definida por aquello que denominamos como metateatro, porque tiene lugares de representación, cargada además de referentes populares, aparecen también con muchas, bueno, comúnmente muchas referencias a la alta cultura, se va mezclando la cultura popular y la alta cultura. Por ejemplo, un emotivo y muy recordado homenaje a Federico García Lorca, que fue fusilado al inicio de la Guerra Civil Española, y Carmela describe como un muerto algo borroso y que le ha dedicado unos versos post-mortem, digamos. Te dice Paulino, borrosos, ¿qué quiere decir con borrosos? ¿Quiere decir que os vais, que se van borrando? ¿Quiere decir que os van borrando algo así? No, hombre, esos deben ser muertos antiguos, desde el principio de la guerra o de antes. No te preocupes, yo aún... ¿Sabes quién está un rato en la cola? No, ¿quién? No te lo puedes ni imaginar. ¿A que no lo adivinas? ¿Cómo voy a adivinarlo? ¿Con la de muertos que...? Uno que hacía verso un famoso es, seguro que lo adivina. Ay, mujer, no lo sé. Sí, hombre, que lo mataron nada más empezar la guerra en Granada, es muy fácil. ¿García Lorca? Sí. ¿Federico García Lorca? Ese mismo. ¡Caray, García Lorca, muy famoso! ¿Y ha estado allí con los chicos? Sí, en la cola. Solo un rato al principio, pero no te lo vas a creer. ¿Sabes lo que me has hecho? No, ¿qué te has hecho? Me has escrito unos versos. ¿A ti? ¿Y a mí? ¿Unos versos te has escrito a ti? Así como suena, míralo, que aquí los llevo. Con un lápiz. A ver, a ver, qué importante escribirte unos versos, y son bonitos. No sé, no lo entiendo. Pero yo creo que sí. Trae que yo te lo explicaré. El sueño se... Vaya leche, es verdad. El sueño se desvela por los muros de tu silencio blanco sin hormigas, pero tu boca empuja las auroras con pasos de agonía. Muy fino, ¿verdad? El teatro se convierte en el lugar que posibilita el encuentro, el retreso de Carmela, la posibilidad de hacer memoria a través del trabajo ficcional, porque de eso, de la memoria, es de lo que quiere darnos la obra, y por eso nos escucharemos decir. Pues, para hacer memoria. Sí. Para contarnos todo lo que pasó, y por qué, y quién hizo esto, y qué dijo aquel. ¿Para qué? A recordarlo todo. ¿A quién? A nosotros, y a los que vayáis llegando. A través de todo el monólogo del segundo acto, Paulino evoca la memoria de Carmela, vuelve a reclamarla, como decíamos, y asistimos a otro flashback y a la reconstrucción de los últimos preparativos de la representación y los nervios de ambos. Antes de finalizar el acto, comienza la obra, irrumpe la iluminación y comienza el paso doble de mi casa. Hasta el desenlace trágico del fusilamiento de Carmela por no aceptar el designio franquista. Será en el epílogo cuando regresemos de nuevo al presente de Paulino, mientras decora el teatro con los símbolos nacionales, la bandera franquista, el crucifijo y él mismo cortando la nariz azul de Palange ante los ojos de una Carmela redimida en el limbo de la muerte. Paulino muestra durante toda la obra un gran sentimiento de culpa y muchas pesadillas por lo ocurrido y a través de las conversaciones siempre cargados de humor pues lo escuchamos hablar y pelearse de ternura, de amor, de celos, de insultos, de reproche y hay un tema que Paulino plantea con toda solemnidad y que constituye una clave del sentido de la obra que es el tema de la dignidad artística de su extrema y hasta grotesca profesionalidad. Como explica Manuel Aznar para él, el artista en toda circunstancia y a pesar de las dificultades materiales debe intentar superarse en escena y tratar de ofrecer al público lo mejor de su arte. Paulino se toma tan en serio esta dignidad que al reivindicarla para sí asegura que los pedos con los que tanto divertía siempre al público pues que son una gran vergüenza artística. más allá de esta conciencia Paulino no quiere adentrarse en un enfrentamiento político lo que hace estallar el conflicto con Carmela quien se niega a representar el número de la bandera republicana. Carmela se mueve no por conciencia política militante sino por un impulso de humanidad hacia los condenados a muerte milicianos extranjeros de las brigadas internacionales destinatarios de esa humillación y por eso Paulino no quiere entender que el número de la bandera equivale para ella lo que para él representa el número de los pedos es decir la vergüenza para Carmela que es una mujer del pueblo la dignidad es la honra y mientras Paulino interpreta pues con una torpe artificiosidad Carmela es un prodigio de espontaneidad de incontinencia verbal de naturalidad desenfadada él quiere salvar a cualquier precio su piel pero ella que es una folclórica temperamental que se debe a su público que es toda frescura incontrolada no está dispuesta a asumir esa vergüenza como precio de superviviente y por eso con el transcurso de la revista dentro de la obra la vemos poco a poco que se está distrayendo está perdiendo concentración y no deja de mirar a los brigadistas internacionales de volver a ese lado de la sala así que Paulino se va poniendo cada vez más nervioso y ese terror alcanza el clímax al final de la representación y por eso para intentar salvarla pues recurre a esos pedos que para él eran como la máxima vergüenza en un intento desesperado de algo que ya es un desenlace insuperable como está pudiendo percibir toda la obra se debate entre la más alta reflexión sobre la memoria la dignidad humana y trabajanería y el humor a la tragedia a veces Paulino intenta ponerse el traje de director de la compañía y aparentar que tiene más cultura y sensibilidad artística a hablar con lenguaje figurado Carmela ese lenguaje no lo comprende y no tiene ningún problema en reconocerlo ella el desparpajo verbal se expresa con un lésico pues donde son frecuentes los pulgarismos es auténtica es temperamentalmente antifascista tradicional de costumbres no tiene conciencia política pero una extrema sensibilidad social es mujer del pueblo toda corazón toda humanidad la expresión más primaria de un instinto solidario internacionalmente humanitario lo que Carmela al fin y al cabo viene a decirle al público con su acto es algo tan elemental como decisivo que hay muchas maneras de estar muerto lo mismo que hay muchas maneras de estar vivo así que Carmela y Paulino nos hablan de memoria histórica de dignidad personal y colectiva y al finalizar la obra Carmela ya muerta se dirige a los fusilados de la brigada internacional y les dices por lo menos así ya sabré decir dónde había muerto a ver tú o la di verchite sí eso es verchite y Aragón sabéis decirlo Aragón no no Aragón así Aragón España así que lo decís bien ¿verdad? ah no así no así España si es muy fácil España España Paulino Paulino camina la escena Carmela y Carmela y Carmela y aunque es una obra pues anclada en la memoria histórica española es también uno de los grandes textos de Sinisterra que no que va mucho más allá de este contexto que lo trasciende en una charla que dio el propio Sinisterra aquí en Murcia que organizaba el profesor Mariano de Paco y que pudimos asistir hace ya años no recuerdo cuántos él contaba algo muy hermoso y es como había descubierto que la obra estuvo representándose durante la guerra de los Balcanes la hacían en sótanos y era como un símbolo también de enfrentamiento político un símbolo de liberación para esta gente en un contexto muy diverso de manera que encontramos esa memoria transfronteriza de la que siempre se erige esta propuesta son muchas las carmelas que exitosamente han poblado nuestra escena en esta ocasión volvamos a invitar a que completéis esta representación a partir de dos que son también la misma dos carmelas que son una la primera la conocidísima y afamadísima de 1987 estenada por José Luis Gómez el 5 de noviembre en el Teatro Principal de Zaragoza el propio director interpretaba Paulino Carmela Hera Carmela Hera y tuve la grandísima suerte de verlos en ese estreno a partir de ahí ustedes saquen la cuenta de la edad que tengo ¡Meloche! yo no pude verla solo fue algo que recuerdo de una manera impresionante pues igual que esta la original del 80 la primigenia del 87 pues invitamos también a verla puesta en escena ya de 2006 que estén o Miguel Narros pero de nuevo con Verónica porque se volvió a lucir en el papel de Carmela así que no nos queda nada más que decir que la disfruten ¡Muchísimo!